Música Música Hombre, si estás aquí ¿Qué pasa a ellos tú? ¿Ni se borra? ¿Dónde vas? Nah, me la ha dado, hermano José es un cliente, pero bien Música Ah, bueno, Dios Es que hoy ¿Dónde estás? Nada, tío Yo a Gacha y mi madre Sergio, la perra está mal, es nada, hijo Ya empezamos que la te confiamos Música Música ¿Qué? Ya me han dicho que Tu competencia es Maruri Va, pero lo tenemos repartido Maruri Tiene desde la calle Correría, por al lado del Kebab Hasta San Ignacio Y yo, desde Beroski Hasta las encartaciones Bueno, bueno, ya me han dicho Que te han dado el periódico de oro Sí, sí, ya me han dado El mejor de todo el cartel Bueno, que te tengo que dejar Que veré mi sobrina, ¿vale? Vale, vale Pues ahora estamos Vale, deja Bueno, como ya sabéis todos Soy Rucho El Rucho 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 Ya le quitaba el mote A mi padre Vivo en Balmaceda Y soy del Chocos Igual Podía ser millonario Pero No te pide de disfrutar La máquina del rovillón De mi padre Bueno, pero para ser millonario Tienes que ser millonario militar No millonario No millonario al mil Porque ahora te compras esos móviles Que te cuestan medio kilo Encima pesan medio kilo Que los tienes que llevar en el chico Que son así Encima viene Vas a movistar Y le dices Dame un móvil Y te dicen ¿Qué lo lleva ese coche? ¿Qué te lo lleva meter yo? Y le dices Que me lo lleve meter yo ¿Dónde vives? Vivo al lado de la balúa Dice meter yo ¡Pues no! Eso es tan buen burbo ya Ven a meter yo Que tú tienes el hombro de acento Joder Tienes el hombro de acento Me lo llevas hasta ahí Echando los pies Encima ahora los móviles esos Te vienen con el Facebook Con el Instagram Con todo dice bravo ya Con el Twitter Y vamos a hablar En Facebook Hay tres tipos de personas Los que son como yo Que cogen el Facebook Miran cuatro chorradas Cuatro vídeos Y lo guardan Luego están Los que cogen el móvil Como yo No sé qué Lo miran Y hacen el amago Pero no Sí Vamos Que no dejan el móvil Ni paños Y luego están Los tocan Cojones ¿Quiénes son los tocan cojones? Los tocan cojones Son los de ¿Qué? Pidi 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 Hay no hata invitado A jugar al Candy Crush Guardo el móvil Sigo para adelante Y a leer 10 minutos Hay no hata invitado A jugar al Candy Crush Qué pesada Qué pesada esta tía Y la tercera Al de 20 minutos Hay no hata invitado A jugar al Candy Crush Pero qué cojones Macho ¿Por qué nos saca el Facebook Una aplicación Que se llame El Kamasutra Toda esa innovación Me invitaría A jugar al Kamasutra Y yo Le voy a aceptar Cago de Dios Luego Al de 20 minutos Me viene uno Alejandro Que se le ha roto el castillo Y quiere que se la re Vete a una turín Vi a dos tablas Y cuatro clavos Y lo haces Que no te joder Cago en la puta Tiene solo 20 minutos Pues esos que dicen Oh, churri Voy a quedar contigo esta noche Toda la gente Le he hecho cago Cago en Dios Este se la va a quedar Pero no Al día siguiente pone Pedazo de noche Con mi fea Te quiero mucho Entonces cojo yo Este no se No, no Viene al Choco Y nos dice Si Dormimos en camas separadas Dice uno Eso es porque Rojas mucho No, no, no Se pone a temblar ya Y le decimos ¿Ha vino Mambo? No Dice la misma de mí Pajilla de la de mí Y bueno, ¿qué? ¿Y qué tal lleva la noche ahora? Pues de puta madre Aquí Ahora te hacen sorteillo, ¿no? ¿O qué? Ahora te hacen, ¿qué? ¿Que decimos unas personas rectas o qué? Pues a ver, habrá que coger a cuatro matafalles que están por ahí ¿Qué decimos? ¿A los ojos o a los marcelos? A lo dentro A hombres y mujeres Y te besa A los mujeres Vale, le dije Venga, tú Y tú, ven, subes Tú, tú, tú Sí, sube, sube Venga Vamos, va, para arriba ¿Cómo te llamas? Igual que mi prima María, joder ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? Sí, tú, 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 tú Que hay que borrar, ¿eh? ¿Los dos pasan muy bien? Sí, mucha risa ¿Has cogido altitas? Sí, están aquí Sí, están aquí Hay que borrar, ¿eh? Sí, sí, sí A ver A ver Tenéis que coger ¿Qué está? Si mirad Una tabletilla de estas de chocolate Que hemos cortado con una Si mirad, ¿eh? No va a la pintura en casa Si mirad Mira para allá Coge un montón Entonces hay que profumar, ¿eh? Y se come Pero eso es el rotulador Una Una onta Mira por detrás ¿Qué número es? ¿El nueve? El nueve, Fanny ¿Pero estás apuntando por el revés? Trata, Fanny, así de tú Mira, mira para allá Coge uno No cojas el rotulador El dos Coge una, María El uno La de agua Le da a los lados Las comienzas o lo que quieras No está pita el rotulador El uno Entonces el número ganador es Nueve, dos, uno, uno Ya, doctor, me la quedo yo Y va a ir a recogerla atrás O nos la quedamos No sé, con el pancho Que no tenemos nada Bueno, chavales Que lo paséis Venga la secundaria Ya que os deís un poco más Mira tú Me dejan así Pasa aquí Buenos días Mi compañero ha empezado a subir Para equipar la ruta con cuerdas Y asegurar las tías Voy a llamarla A ver qué tal anda Campamento base a Juanito Repito Campamento base a Juanito ¿Qué tal vas? Campamento base a Juanito A ver, cinco con el esquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la vida Deja de tranquilo La puta B Juanito Aquí jodidos también Se ha levantado el viento Y se está llevando todo A tomar por culo Pero bueno Ya estoy solucionando el tema Eso sí Los percedes han volado Y la patada está muy poco lejera Pero bueno Aquí estoy aguantando Va, pero ¿Has todo solucionado ya de abajo o no? Me falta todavía un detallito Pero bueno Ahora sí, Juanito Ya está todo correcto aquí abajo Qué puta madre Tú no tengas prisa por bajar, ¿eh? Bueno, tú tranquilo Que en media hora sí Estoy a bajar, tranquilo Venga Un saludo No 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara